¿Qué es la conferencia? ...del reglamento de la conferencia y que, además, acuerdos que se realicen un seguimiento expreso de los mismos. Yo me atrevería a definir estos acuerdos como acuerdos ejecutivos. Yo creo que lo más importante de este nuevo sistema es que ha habido acuerdo entre todos, pero para mí lo más importante de estos acuerdos de hoy es que se valore el coste efectivo de los servicios públicos. Desde La Rioja siempre hemos defendido que el nuevo sistema debe orientarse al coste de la prestación de los servicios más que al coste de financiación per cápita. Saben todos ustedes que para nosotros, para La Rioja, el mantener las redes de servicios sociales, sanitarios o educativos en nuestro territorio es mucho mayor coste que en otras comunidades autónomas, cuya población no está tan dispersa. O por ello, por lo que el sistema debe garantizar una adecuada financiación, si deseamos, y así lo decimos, que todos los ciudadanos sean atendidos en términos de igualdad. Y, miren, a mí me gustaría destacar también otro gran acuerdo, del cual me siento satisfecho, en la conferencia ha adoptado entre ellos, pues, la creación de una estrategia nacional frente al reto democrático. Miren, saben ustedes que este es un reto de comunidad, ya lo planteé en mi discurso de investidura, es una petición además expresa de comunidades, pues como la nuestra, como La Rioja, donde la agenda para la población, les digo, es un reto de comunidad y que además afecta transversalmente a todas nuestras políticas. Estamos hablando de personas. Decirles que esta legislatura, en todo caso, yo creo que ha comenzado de manera diferente a otras legislaturas, con un deseo expreso por parte de todos los presidentes, y además yo creo que hemos dejado toda la parte esa partidista, y cada uno hemos estado defendiendo los intereses de nuestra comunidad autónoma, como debe ser además, les decía con un deseo expreso de dialogar, de cooperar con lealtad y con generosidad entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Y además, les tengo que decir que yo he visto un ánimo constructivo en todos los presidentes de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo no tengo nada más que felicitar a todos y felicitarnos, porque también somos capaces de, aunque pensemos distintos, llegar a acuerdos por el bien de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias.